Así que de veras un agradecimiento enorme, señorones, acabamos de estar por ahí en su hermosa casa de nuestros amigos por ahí, echándonos un cafecito bien calientito, unos ricos tacos, de veras un agradecimiento sincero para estos señorones que vaya, que he tenido la oportunidad ya de conocerlos, ya hace algunos años por ahí en los 90 por ahí, conocimos a la familia, a la familia Juárez y que hoy, gracias a ellos estamos aquí en en este pueblo hermoso, en esta tierra interesante aquí en la Sierra Mije. Así que señoras y señores, si usted está atrás de su laptop, ahí de su radio receptor, el equipo rojo con vivos blancos es el equipo de esa comunidad, el equipo de guerreros, enfrentando al equipo tricolor de tierra blanca y viene Sammy con la pelota y está Sammy. En el arranque poniendo el sello de la casa este señorone, un jugador que juega para el libre, también jugando para los veteranos hoy en este torneo. Vamos a ver más al rato, lo vamos a ver en la gran final, enfrentando a Tamazulapan del Espíritu Santo. Aquí viene el equipo de tierra blanca, está recuperando, dejando para el número cero, viene el número cero para el número quince, tierra blanca tiene la pelota, enfrentando a Sammy ahí, en un cuerpo a cuerpo gana Sammy. La ventaja, así que vamos a ver Sammy, vaya equivocación de Sammy hace un rato hombre, hasta los buenos, en los mejores momentos fallan, así que Sammy se equivoca por ahí, quedando todavía segundos en el cronómetro. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está ya en el rol de perdedoras el amigo Sammy, pero quiere recuperarse, así que está enfrentando nada más y nada menos que tierra blanca. Se viene la falta del número dos, primera falta personal me parece, para este señorón de los guerreros, el equipo rojo, rojiblanco que viste en un uniforme. Bonito estos señorones hoy en este torneo. Ahí está la pelota, vamos a ver, se va a ir del terreno de juego. Y va a pertenecer al equipo de tierra blanca en el movimiento desde la banda derecha. Aquí viene el número quince, el número quince, parecía una falta ofensiva, los árbitros están... Ya están juzgando que la jugada fue limpia, así que viene, viene Beto con la pelota. Ahí está Betito abriendo para el número siete, aquí viene el equipo rojo, vamos a ver, están los guerreros aquí por la banda derecha. Está intentando la pelota, va a ser para tierra blanca. Este chamaco número cinco que la vimos en el... lo vimos allá en la juvenil en la gran final, enfrentando a Santa Cruz por ahí, Tlauwey. En una final interesante en la categoría de los juveniles. Hoy jugando con el equipo grande este chamaco y está consiguiendo, así que se va a venir una oportunidad para poner de tres esta jugada. Vamos a ver, Nicho tiene la pelota. Ahí está Dionisio con su número cinco, este jovencito, apenas jugando en la juvenil, pero vaya un resorte impresionante que trae en ambas piernas para recuperar el esférico. Ahí está Nicho lanzando el esférico, va a caer en las manos del número cinco, jugando para el número cero. Aquí vienen... Vamos a ver, diez segundos para el disparo, se está peleando la bolita. Pero la flecha de la alternancia va a favorecer al equipo tricolor, que va a tener un tiempo fuera en la primera oportunidad. Vamos a ver, Nicho tiene la pelota. Ahí está Nicho con el esférico, aquí viene el número cinco intentando la pelota. Va a ser para Beto, vamos a ver Beto con su número nueve. Ahí está Betito entrando la pintura. Parecía que se metía ese esférico y decidió abandonar el metal del arillo. Así que la pelota está en manos de Nicho, vamos a ver, calmando las acciones este chamaco. Por ahí como en los diecinueve, veinte añitos apenas, Nicho tiene la pelota. Vamos a ver, Nicho con su número cinco, aquí viene para el número quince. Parecía que quería jalarle, decide dejar en las manos del número... El número cinco, se viene la vuelta. Vamos a ver, se viene un tiempo fuera, señoras y señores. Entonces estamos dos a dos en el marcador. Así que ahí está el escorre. Y vaya, vaya, lo comentábamos, amigo Angelito. Sorpresas que estamos viendo en este torneo. Por ahí, profe, vaya, vaya partido, profe, que acabamos de vivir. Entre el equipo azul y el equipo de allá de la Mixteca Alta, jugadores extraordinarios. Vaya que tuvimos la oportunidad de estar narrando la tercera edición. Allá en la Copa de los Bachilleros en San Pablo, Huila. Y me acabo de encontrar el pasado veinticinco por allá, el veinticuatro, perdone. El mes de agosto a estos chamacos. Allá de la Mixteca Alta, por ahí de Tlaxiaco, para levantar la mano y poder jugar. En tres años ya de experiencia, vaya que han madurado estos jovencitos. Y llegaron para llevar el primer lugar. Así que ahí está Nicho en una media vuelta. Trae, porra, el equipo de Tierra Blanca. Y cómo no van a traer, si están aquí a la vuelta de la esquina. Porque viene Betito con la pelota. Aquí está el equipo rojo. Tiene el esférico. Vamos a ver, viene para el número cinco Betito. Tiene para el número siete. Aquí está el equipo rojo. Se van a venir los segundos para el disparo. Vamos a ver, diez segundos para el tiro. Aquí está Beto en una jugada ya obligada. Porque el reloj de la presión estaba llegando a su límite. Así que ahí está jovencito también este chamaco. Allá de Tierra Blanca jugando para Nicho. Vamos a ver, Nicho, por la banda derecha. Aquí viene el número cinco. Parecía que esa pelota se iba a meter a las redes. Decide abandonar el arillo. Así que vamos a ver. El equipo tricolor tiene la pelota. Pero se viene la falta del número siete. Nos indican ahí este jugador del equipo Guerrero. Se está cometiendo su primera falta personal. El equipo de Tierra Blanca tiene la pelota. Ahí está Tierra Blanca. Aquí viene el número diez. Parecía que le quería jalar. Le dieron el espacio. Decide abrir para Nicho. Y se pone seis a dos en el marcador. Vamos a ver cuatro puntitos ya de ventaja para Tierra Blanca. Ahí está Sammy. Vamos a ver Sammy. Ya pasando los cuarenta también. Vaya que los años pesan, amigo Sammy. Y en esta categoría se tiene que jugar rápido. Pero Sammy está recuperando. Ahí está la falta sobre Sammy. La está cometiendo el número quince. Nos indica el alito de la villa de Mitla. De Mitla, perdón, próximamente. Día diecisiete y dieciocho del mes de octubre. Estarán sancionando en el torneo. Allá en la comunidad de San Miguel del Valle. Por ahí se va a poner buena la cosa. Veinte mil pesos para el primer lugar. Así que vamos a ver. Ahí está el equipo rojo acortando la ventaja. Tres a seis en el marcador. Y viene Tierra Blanca con la pelota aquí para Nicho. Vamos a ver. Nicho está jugando bien en este encuentro. Señoras y señores. Aquí viene Tierra Blanca. Ahí está el número cero. Viene recuperando el equipo rojo. En la salida. ¿Quién va a recuperar? Parecía que Beto tenía así. Alcanza Beto para el número cinco. Y viene el número siete. Aquí está el número siete. Beto está recuperando. Se viene la falta. Ahí está la falta, señoras y señores. Así que Beto va a tener dos oportunidades. Vamos a ver a Betito. Tuve la oportunidad de estar narrando a Betito. Allá en San Juan, Juquila, Mija. El pasado dos de febrero. Por ahí, hombre. En una tierra fría como el hielo. Vaya que estuvimos en esta tierra originaria del equipo Cáscara por ahí de San Juan, Juquila, Mija. Así que viene Nicho con la pelota. Vamos a ver. Nicho tiene el esférico. Pasando la raya que divide el terreno. Así que se va a venir para el número diez. Ahí está este chamaco circulando. Viene la pelota. Viene el equipo. El equipo de Tierra Blanca. Ahí se está peleando. La bolita se viene un dos, nos indican. Vamos a ver la flecha de la alternancia. Va a favorecer al equipo rojo. Cinco a seis es el marcador. Así que con un disparo de Sammy se pueden parejar los tableros. Porque viene el número dos aquí dejando para el número cinco. Este abriendo diez segundos para el disparo. Ahí está la falta. La falta es del número seis, nos indican. Hay bandera ya para Tierra Blanca. Así que hay acumulativos próximos. Será tirable en contra del equipo tricolor de Tierra Blanca. Vamos a ver, viene el número siete. Y se acaba de emparejar los tableros. Seis a seis en el marcador. Viene la segunda oportunidad y la estación de efectivo este chamaco. Y le acaban de dar vuelta la tlayuda. Estamos siete a seis en el marcador. Viene el número quince para el número cero. Ocho a siete ahora en el score. Quedando un minuto en el cronómetro. Vamos a ver, viene la cuenta regresiva, señoras y señores. Así que ahí está Sammy. Está Sammy con la pelota. Se va a venir para el número nueve. El número nueve para Sammy. Le quitan el esférico. Nicho va a tener quedando cuarenta segundos en el cronómetro. Vamos a ver, suficientes para que Tierra Blanca pueda llegar al área. Dejando en el número diez. Aquí vienen para este jugador. El número quince se viene la falta. Nos indican. Ahí está la falta. Quedando veinticuatro segundos en el cronómetro. Hay acumulativos en contra del equipo rojo también. El próximo será tirable. Pero se va el esférico. Así que Sammy va a tener la oportunidad de poder llegar. Quedando trece, trece segundos. Diez segundos todavía. Viene el número cinco. Ahí está Tierra Blanca. Va a venir Tierra Blanca. Se viene el silbatazo. Vamos a ver. Después de este encuentro viene Aztecas y Laicane. Aztecas y Laicane. En la categoría varonil. Después viene Aztecas y Tlauí en la categoría de las femeniles. Y de ahí nos vamos a un encuentro impresionante, señoras y señores. Viene la Sierra Norte. La cuna del Benemérito de las Américas. San Juan a Tepec para enfrentar. Nada más y nada menos que a la tierra cali de Tlacolulita. Así que por ahí se van preparando estos equipos porque esto se va a poner impresionante en este encuentro en la categoría de las varonil. Vamos a dejar los micrófonos con nuestro amigo Angelito porque viene la segunda parte, amigo Angelito. Estamos siete a ocho en el marcador. Siete a ocho, señoras y señores. Segundo tiempo, parte complementaria de este bonito encuentro. Ahí está Tierra Blanca bajo la pintura. Anotando dos puntos más. Falta del número trece. Tiene un tiro adicional el número seis, señoras y señores. Siete a diez el marcador. Puede hacer la jugada de tres puntos. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. El Eva Esférico no consigue nada. En estos momentos el equipo de Guerreros. Guerreros de Cerro Costoche enfrentando el equipo de Tierra Blanca. En estos momentos Dionisio el número cinco. Dionisio el número cinco se va. Entrega para su compañero el número cero. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Quién lo tiene? Es balón para el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca contra Guerreros. ¿Dónde están los aplausos para la banda? Que nos está acompañando. Que se escucha fuerte. Ahí está el tiro de Tierra Blanca. ¿Quién lo tiene? Lo tiene la defensiva, Beto. El equipo de Guerreros, el número siete. El número siete espera a que pasen los defensas. Allí el Esférico se estaba escapando. Se escapó. Es balón para el equipo de Guerreros. Guerreros de Cerro Costoche. El número siete elevando. Es partido por la sobrevivencia. Equipo que pierda se despide del torneo relámpago de básquetbol. Equipo que gane sigue avanzando. Nueve a diez, un punto de diferencia. Todavía a favor del equipo de Tierra Blanca. Ahí está el equipo de Tierra Blanca. El número diez. Entrega para el número cinco. El cinco, el cinco, el cinco. Se le fue el Esférico. Ahí está el equipo de Guerreros. Guerreros. Equipo rojo. El número trece, Sammy. Entrega al número siete. El número siete preparó. Se elevó. Pero no consiguió. Ahí está el tiro. Hay una falta del número seis. Hay dos posibles. Nueve a diez el marcador. Dos faltas personales del número seis. El número dos prepara. Tiro. No consigue nada. Segundo y último lanzamiento. De este número dos. Vamos a ver qué pasa. Qué sucede. Qué acontece. Puede empatar. Lo hace. Hay un minuto de tiempo. Buena semana. Conferencia. Diez a diez el marcador. Señoras y señores. Partido que estamos viendo. Enormes. Todos los partidos son muy importantes. Pero este más porque equipo que pierda. Se estará despidiendo de este torneo relámpago de básquetbol. Que se está llevando a cabo hoy único día. Hoy mismo vamos a sacar las grandes finales. Hoy mismo vamos a sacar. Vamos a ver para dónde se van. Los veinticinco mil pesos. Agradecemos a toda la gente que nos está viendo por medio del canal ARTV. Le mandamos saludos a la gente allá en los Estados Unidos. En diferentes puntos de la República Mexicana. Continuamos con el partido. Lo tiene el jugador de Tierra Blanca. El número trece. Buscando a sus compañeros. El número seis. Nuevamente el número diez. El diez. ¿Para quién? Para el número quince. El quince al cero. El cero. Al diez. El diez para tiro. Ahí está Dionisio. El número cinco. Se puede meter hasta la pintura. Lo hace. Consigue dos puntos más. El equipo de Tierra Blanca. El equipo de Tierra Blanca va sumando sus puntos. Los doce a diez. El marco. Ahí está la contestación. Ahí está la contestación rápida de Guerreros. Doce a doce. Nada para nadie. Todo para la afición. Ahí está entonces. Se va cerrando este partido. Diez para tiro. Ahí está el número cinco. El quince. El quince para quién. Pierde el escérico. Lo tiene Guerreros. Guerreros contra Tierra Blanca. Señoras y señores. Guerreros contra Tierra Blanca. Ambos equipos entregando alma, cuerpo y corazón en el terreno de juego. Ahí está Sammy. Entrega bonita asistencia. El número nueve. El número nueve. Eleva. Conecta dos puntos más. Más a favor de Guerreros. Le acaba de dar vuelta al marcador el equipo de Guerreros. Vamos a ver. Robo de suérico. La experiencia. La experiencia. Y por parte de Sammy. Le robó el esférico fácilmente al jugador de Tierra Blanca. Vuelta total. Vuelta total en el marcador. Ahí está la contestación de Tierra Blanca. Dos puntos por encima. En estos momentos el equipo de Guerreros. El equipo que tiene el uniforme en color rojo. Ahí está Sammy tranquilizando la jugada. Sammy entrega para nueve. El nueve para quien. Diez para Tiro. Ahí está el número trece. Trece a su compañero que es el número cinco. ¿Dónde quedó la bolita? Es balón para el equipo de Tierra Blanca. Hay un minuto de tiempo fuera. Tiempos completos Tierra Blanca. Y ya tiene tiempos acompletados el equipo de Tierra Blanca. Partidazo que nos están regalando ambos equipos en estos momentos. Así es señoras y señores. Estamos viendo un partido por la sobrevivencia. Equipo que pierda. Bye bye. Suerte para la próxima. Equipo que gane. Los aplausos fuerte para la banda. La banda que siempre es la alegría de las fiestas. Vamos a reanudar encuentro en estos momentos. Tierra Blanca está remando contra Corriente. El marcador hasta estos momentos. Dieciséis a catorce. Dieciséis a catorce favoreciendo a Guerreros. Ahí está el robo de Balón Beto. El número nueve. El número nueve guardando el esférico. Hay una falta porque este jugador número nueve ya se había encargado. Falta el número quince. Se va a la línea de tiros. Este número nueve. Vamos a ver si aprovecha este número nueve. Primer tiro de castigo señoras y señores. El número nueve eleva. Primer tiro no consigue nada. Vamos a ver qué pasa. Qué sucede. Segundo y último lanzamiento. El nerviosismo empieza a trabajar. Ahí está entonces 50% de efectividad en los tiros de castigo en estos momentos. El equipo de Tierra Blanca remar contra Corriente. El número seis se va, se va, se va. Y una falta que marcan los señores árbitros. Los árbitros atentos a lo que pasa, lo que acontece en el terreno del juego. Falta el número nueve. Lo golpeó. Así que el número seis va a castigar en estos momentos. Dos tiros de castigo. El número seis. Primer tiro de castigo. Lo hace efectivo. Se va acercando peligrosamente. Vamos a ver qué pasa. Qué sucede. Segundo y último lanzamiento. Cien por ciento de efectividad. Y se acerca a solo un punto de diferencia, señoras y señores. ¿Dónde está el aplauso para Guerreros? Bien poquitos. ¡Aplauso para Tierra Blanca! Trajo la porra. Trajo a su prima. Trajo a todo mundo. Qué bueno, qué bueno. Así es, señoras y señores. Así que estamos viendo un partidazo. El cierre de este partido se va a poner cardíaco. ¡Vamos a ver para qué lado se va la balanza! En estos momentos un punto de diferencia favoreciendo al equipo rojo, al equipo de Guerreros de Cerro Costoche. El número dos pone en circulación el nueve. A jugar con el tiempo. ¡Ale, Beto! 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 ¡Tierra Blanca! ¡Tierra Blanca armando la jugada con el número 15! ¡15! ¡Intercepta el número 13! ¡El balón le pertenece al equipo de Tierra Blanca! ¡Tierra Blanca! ¡El número 10 armando la jugada antes del árbitro! ¡Marca que el balón! ¡Hay un foul! ¡El balón le pertenece todavía al equipo de Tierra Blanca! ¡Número 10 armando la jugada tuya, mía! ¡El balón es antes, dice el señor árbitro! ¡Qué el balón! ¡Hay un foul del número 5! ¡El balón le pertenece a Tierra Blanca con el número... ¡El número 10! ¡10 armando la jugada con el número 5! ¡5, 5, 6! ¡Se quiere irme antes! ¡Hay un foul! ¡Este partido se pone emocionante! ¡Se pone cardíaco! ¡Estamos invitando a toda la gente bonita para que venga a presenciar estos bonitos partidos que están ejecutando! ¡Pero antes, miren nada más! ¡Bajan, chofer! ¡El balón le pertenece al equipo de Tierra Blanca! ¡El score es de 17 a 16! ¡Vamos a ver la diferencia! ¡Un punto! ¡Acaban de empatar! ¡Acaban de empatar! ¡Esto se pone... ¡Color de hormiga! ¡Ere nada más rápidamente! ¡El número 9 recupera! ¡Un minuto! ¡El número 13! ¡13 antes! ¡Vamos a ver rápidamente el número 13 de Guerreros! ¡Estrenando un uniforme color rojo! ¡Vamos a ver si lo aprovecha! ¡El número 13! ¡Sammy! ¡Primer tiro! ¡Positivo o negativo! ¡En la línea de tiro libres! ¡Un punto! ¡Vamos a ver rápidamente el número 13! ¡El número 13 armando! ¡Armando también al equipo a la defensiva! ¡El número 13! ¡Segundo tiro! ¡Un punto! ¡Esto se pone emocionante! ¡El número 5! ¡5 de Tierra Blanca! ¡Armando la jugada! ¡Están dos puntos abajo! ¡Se quiere ir! ¡Se va! ¡Con el número 5! ¡Dos puntos! ¡Ya ahí vemos la porra de Tierra Blanca! ¡Se pone! ¡Casi, casi de pie verá! ¡Están aplaudiendo! ¡Van con todo! ¡19 a 19! ¡Número 13! ¡Antes! ¡Son tirables para el número 13! ¡La experiencia! ¡El dominio del número 13! ¡Está gobernando en este partido! ¡Ya que se encuentran en los minutos cardíacos! ¡Número 13! ¡Primer tiro! ¡Un punto! ¡Vamos a ver el número 13! ¡Si consigue el segundo! ¡El segundo tiro del número 13! ¡Dos puntos! ¡Dos puntitos! ¡Acaba de conseguir este número 13! ¡La línea de tiros libres! ¡Y rápidamente! ¡Hay un error de Tierra Blanca! ¡Hay un tiempo fuera! ¡Te escuchamos, Angelito! Tiempos completos, ambos equipos. ¡17 segundos en el tablero electrónico, señoras y señores! ¡21 a 19! ¡Posesión de balón a favor de Guerreros! ¡Ora sí! ¡El equipo de Guerreros! ¡Está arriba por los puntos! ¡17 segundos! ¡Y toda esta emoción se está transmitiendo por el canal ARTV! ARTV está transmitiendo en vivo y a todo color. ¡En estos últimos 17 segundos! ¡Vámonos! ¡Ahí está Sammy! ¡Pone en circulación ese esérico! ¡Hay una falta que marca el señor árbitro! ¡Va a ser tirables! ¡Ya que hay banderías levantadas! ¡14 segundos de acción! ¡21 a 19! ¡El número 9! ¡Primer tiro de castigo! ¡El número 9! ¡Anotando un punto más! ¡Tres puntos de diferencia! ¡Va a ser un poco más complicado! ¡Para Tierra Blanca! ¡Vamos a ver qué hace! ¡Qué pasa! ¡Ahí está Dionisio! ¡Sale jugando! ¡10 para tiro! ¡10 segundos perdón! ¡Ay, ay, ay! ¡La emoción! ¡La emoción! ¡8 segundos! ¡De partido de juego! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Qué sucede! ¡El número 15! ¡Ahí está Dionisio! ¡En la falta que marca el señor árbitro! ¡Tres puntos de diferencia! ¡22 a 19! ¡Cinco faltas personales! ¡Del jugador! ¡Número 5! ¡No! ¡De quién! ¡El número 14! ¡6 segundos! ¡Vamos a ver qué estrategias pone en estos momentos el equipo de Tierra Blanca! ¡El número 5! ¡100% de efectividad! ¡6 segundos todavía! ¡Ahí está la falta! ¡Falta el número 0! ¡Se acercan a sólo un punto! ¡Impresionante cierre de este partido! ¡4 segundos de acción! ¡4 segundos de acción! ¡Número 2! ¡Vamos a ver la presión sobre el número 2! ¡El número 2! ¡Primer tiro! ¡Este no siente la presión! ¡Este! ¡Tiene pulso certero! ¡4 segundos después del tiro! ¡A dónde quedó la bolita! ¡Lo tiene Guerrero! ¡Sammy! ¡Se acabó! ¡Dónde están los aplausos, señoras y señores! ¡Bonito partido que nos regalaron ambos equipos! ¡Así que suerte para la próxima! ¡El equipo de Tierra Blanca! ¡Por lo mientras, van entrando al terreno de juego! ¡Aztecas de Tepantlali! ¡Y el equipo de Laicans! ¡Laicans y Aztecas en el terreno de juego! ¡Otro partidazo! ¡Igual por la sobrevivencia! ¡Vamos a ver qué!